Aquí en tus papeles dice que sabes manejar caminos pesados, platícame un poco Sí, sé manejar, trailer, rabón y Thornton ¿Estos términos están correctos? ¿O a qué se refieren? De verdad a veces sabemos cuál es cuál De entrada les digo que el trailer no se maneja, el que se maneja es el tracto camión Vamos a platicar al respecto de cómo están clasificados los vehículos pesados Existe una gran variedad de clasificaciones para los camiones pesados Nosotros vamos a dividir básicamente en tres rubros Camiones y tractocamiones, autobuses y remolques Por lo que dedicaremos una serie de videos a cada uno de ellos Y en este caso este video será para camiones y tractocamiones Para comenzar con una clasificación básicamente normativa Utilizaremos la de México, nada más a manera de ejemplo Que va a ser la NOM 012 SCT-2 2008 En esta nos va a decir al respecto de la clasificación de camiones, tractocamiones, autobuses y remolques Vamos a hablar entonces de camiones y de tractocamiones La norma nos dice que un camión unitario va a ser un vehículo destinado al transporte de carga Cuyo peso bruto vehicular sea de 4 toneladas en adelante Y lo va a clasificar con una C Le va a adherir lo que corresponde a un número Que me va a indicar el número de ejes Donde va a existir el C2 que es un camión de dos ejes Y C3 que es el camión de tres ejes Adicionalmente define el tractocamión como un camión destinado A poder jalar y soportar un semirremolque Ese es el verdadero tractocamión El trailer es el remolque, no es más que la traducción del inglés al español Entonces la traducción verdadera es el tractocamión va al frente Y es el que va a jalar el semirremolque Y es semirremolque porque no va a contar con eje en la parte delantera Entonces el tractocamión va a estar clasificado con una T E igualmente que el camión va a tener un número Que me va a decir si es T2 un tractocamión de dos ejes O T3 que es un tractocamión de tres ejes Vamos a ver ahora una clasificación un poco más coloquial Que se refiere a qué es un rabón Que es un tortón y el tractocamión pues ya lo platicamos Pero lo repetiremos El rabón básicamente va a ser un C2 O sea un camión con dos ejes Este puede ser corto o puede ser largo Ahorita platicamos al respecto y la cuestión vocacional Y el tortón va a ser el que trae tres ejes De hecho es más conocido que el tortón sea el que trae dos ejes motrices Aunque en algunas ocasiones le llegan también a llamar tortón Al que trae dos ejes traseros Aunque uno sea únicamente de apoyo Vamos entonces a lo que le llamamos las aplicaciones vocacionales Dependiendo del largo El camión empezando por el corto Que le conocemos como el rabón Va a poder ser una plataforma Va a poder tener una caja Va a poder ser de redilas O va a poder tener algunas otras clasificaciones Cuando tenemos un rabón pero que es más largo Este vehículo, sus aplicaciones vocacionales van a ser más bien Mudancero, refresquero y también inclusive recolector Ahora, el camión tortón precisamente por tener más ejes para poder cargar O más ejes para poder tener más tracción Va a utilizarse más en cuestiones sobre todo Y es una de las cuestiones vocacionales como tal Para una revolvedora de concreto Pero también puede ser para una grúa muy grande O algunas otras aplicaciones igualmente El tacto camión igual comentábamos que puede ser de dos o de tres ejes La diferencia es que algunos son para aplicaciones cortas En las que por ejemplo pueden ser Movilizar los remolques en una frontera O movilizarlos también en algún patio de maniobras Donde requerimos solamente la cabina sencilla Y en otras ocasiones tenemos los más conocidos Los tacto camiones de gran potencia De grandes motores que traen un camarote Que son para que puedan arrastrar Por ejemplo, 30, 60, 70 o a veces más toneladas En uno o varios remolques Una notación súper importante es el hecho de diferenciar De que hay este tipo de vehículos que se le conoce como cabover Le dicen de diferentes maneras en diversos países Que si chato o alguna cosa por el estilo Su nombre correcto es cabover Porque la cabina va sobre el motor Estos tienen la ventaja de ser mucho más maniobrables Porque no tenemos toda la parte frontal donde está el motor Y me permite radios de giro mucho más pequeños Y en resumen Las normas nos pueden clasificar los vehículos Con C2 que normalmente son los rabones Que pueden ser cortos o pueden ser largos Con aplicaciones vocacionales O inclusive la mayoría de ellos pueden llegar a tener Diferentes clasificaciones En cuanto a redilas En cuanto a volteos Que puede utilizarse ya sea que sea un rabón O que sea un torto Normalmente el torto va a ser el C3 De tres ejes Y también puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones Y hay tanto camión que va a poder tener Igualmente dos o tres ejes Adicionalmente a que pueda tener Cabina sencilla o pueda tener su propio dormitorio Muchas gracias por ver este video Por favor suscríbete Danos like Síguenos en las plataformas de podcast Y en nuestras redes sociales Instagram y Twitter